Y tras la intervención de la oficina de la abogada implicada, justamente determinan la aprehensión de la misma, por supuesto, consorcio de los jueces y abogados ante la liberación de criminales. Sí, es evidente que se ha hecho un registro en la oficina de una profesional abogada. Estamos continuando con las investigaciones. Vamos seguramente a poder determinar lo que corresponda conforme al avance de las investigaciones. Dentro de las investigaciones, la doctora sí ha cursado firmas para solicitud de uno de los procesos que estamos investigando. En ese sentido, se ha procedido a llegar a la oficina y poder realizar el registro correspondiente en calidad de sindicada. Los posteriores vamos a dar a conocer al señor juez cautelar su situación procesal. Continuando con el avance de las investigaciones, estamos básicamente teniendo mucho cruce de llamadas con los asignados al caso para que nos den los lineamientos correspondientes en cuanto a la ubicación de esas personas. Gracias. Gracias.